Esto es un parinco debajo del agua Agua, ven y buscate para agua Ya, ya, esto es un parinco debajo del agua Agua, ven y buscate para agua Ya, ya Pasa debajo del mar, y debajo del mar que me vas a encontrar Pasa debajo del mar, y debajo del mar que me vas a encontrar Pasa debajo del mar, y debajo del mar que me vas a encontrar Es de hace rato veo que quiero bailar y no cambies de tema Esto, 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 esto Como coce del agua Estum Baby, buscate para agua Estum Incluso, aquí, buscate para agua Ya, ya Agua Baby, buscate para agua Agua, ven y busca tu paraguas Esto es un parico debajo del agua Agua, ven y busca tu paraguas Ya, ya Pasa debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar Pasa debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar Pasa debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar Pasa debajo del mar, y debajo del mar, tú me vas a encontrar Pasa debajo del mar, tú me vas a encontrar Pasa debajo del mar, tú me vas a encontrar Pasa debajo del mar, tú me vas a encontrar Estoum Para el pasto, que me buscato para el pasto Para el pasto, que me buscato para el pasto